Ya saben, pese a que se detuvo a uno, desafortunadamente todavía hay muchísimos criminales sueltos de este cártel, me refiero al cártel del PRI. La PGR da a conocer el día de ayer en un comunicado en este que están ustedes observando, 654-17, que se detuvo a uno de los ex jefes de plaza del cártel del gobierno allá en Tamaulipas, el delincuente Tomás Jesús Yarrington Rubalcaba. La PGR informa que el día de hoy, es decir ayer, gracias a la colaboración de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, la Agencia de Investigación Criminal, así como las autoridades del gobierno de Italia, que más bien, gracias a ellas, se logró ubicar y detener al delincuente Tomás Jesús Yarrington Rubalcaba en Italia. La detención fue posible con motivo de la ficha roja solicitada a la Interpol por contar con una orden de aprehensión librada por el Juzgado II de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros. Se espera que en los próximos días sea repatriado a nuestro país por esta Procuraduría en coordinación con las autoridades del gobierno de Italia. Hasta brutos son y no saben escribir. Miren, yo nada más quiero recordarles algo. Cuando hubo elecciones circoelectoral allá en Tamaulipas, fue el año pasado, me parece, 2015, sí hubo Tamaulipas, sí, creo que sí, sino en el 2016. Ah, en fin. Ese día, cuando fueron las elecciones, Tomás Jesús Yarrington Rubalcaba estaba en Tamaulipas, fue fotografiado en Tamaulipas, le tomaron video en Tamaulipas, el señor fue a votar. Entonces, si él hubiera permanecido en México, ese fue su error. Permanecer en México le habría otorgado impunidad, pero fue a Italia. Y como ya había ficha roja de Interpol, pues allá sí lo detuvieron. El problema fue ese, que lo detuvieron allá, porque si él se hubiese quedado hasta en Tamaulipas, es más, si hubiese vivido frente a la PGR, no lo detienen. Es una situación muy lógica. Si salen del país los van a agarrar. No sean tontos, criminales del PRI, no se vayan, en México tienen impunidad. No sean tontos de la PGR.